Este fin de semana dio inicio a la Feria de la Virgen Guadalupe en su edición 2022, la cual comenzó con la coronación de Nathalie I y sus princesas Nadine y Melanie. El presidente municipal, Julio César Chávez, invitó a todos los guandalupenses y visitantes a que disfruten de las diversas actividades que tienen preparadas durante esta semana para toda la familia. Nada más reconocer, felicitar el esfuerzo, la dedicación y la recaudación de recursos que se va a hacer entrega por parte de ustedes mismas a distintas asociaciones civiles que ayudan a quien más lo necesita y que en este esfuerzo desinteresado de Natalia Díaz Campos, de Gabriela Nadine Guerrero y de Melanie Flores, princesas y reinas respectivamente 2022, formarán la Corte Real, pero hoy no acaba su triunfo, apenas empieza. De aquí al siguiente año, como lo hizo en su momento nuestra reina saliente, Crisna González, hacer trabajo ardo, seguir con la sociedad civil, seguir con quien lo más lo necesita, muy coordinados con el DIF municipal para que sigan en este buen camino. Así que a las tres señoritas, a nuestra reina y a nuestras princesas y a sus familias que los apoyaron y a sus amigos que los apoyaron, enhorabuena, mucho éxito y que sigan por supuesto por este buen ejemplo para las generaciones venideras, todas ustedes universitarias, todas que van a ser profesionistas, pero lo más importante, todas de gran corazón. Y al pueblo de Guadalupe que hoy nos acompaña, a los visitantes y turistas que también nos acompañan, a nuestros paisanos y paisanas, bienvenidos a su tierra, esto es Guadalupe, lo queremos disfrutar así. Usvaldo Pinedo, secretario de Salud y quien acudió en representación del gobernador del estado David Monreal, coronó a la reina Natalie I para posteriormente disfrutar de la presentación del artista local Alexis González y dar paso más tarde al cantante estelar Gerardo Ortiz. Las presentaciones de Ana Torroja y el grupo Duelo también lucieron abarrotadas en el inicio de la fiesta de los guadalupenses. Los sonidos de esos amantes, tan elegantes cuando los dejan, que es que me quedo antes. Entre semana voy de coactivo, pero el domingo me pongo muy fino, con mucha que de guine. Y siempre estoy cantando a pocas bajo tu ventana, amor, salga desde tu orador, que estás dando de calor. Entre tus venas corre hielo, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Con imágenes de la Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez. Gracias. Gracias.